Te vi llegar sentimental, pálida y gris Y en tu perfil, la soledad Venías de un amor, huías de un dolor Traías la ilusión herida Y abrí de par en par mi vida Hasta que un buen día te animaste a entrar Te oí decir que esto de amar es algo así Como jugar, como elegir Y las ganas de creer traías De la mordolía bajo de tu pie La magia de sentirte viva Se aferró a mi vida y te sentí mujer Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor, traías Cerré tus heridas, tu dolor curé Cenizas de un amor, cenizas Que arden en mi vida, lejos de tu piel Creciste en mí como una flor primaveral Al resplando de un ideal Necesidad de dar tenías Yo te abrí mi vida, te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas el amanecer Te oí reír, debí llorar, debí soñar Y compartí tu intimidad Tus frágiles desnudez salían A fruta prohibida A primera vez Tus lágrimas en carne viva El amor caía Yo conmoviéndome Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor, traías Cerré tus heridas, tu dolor curé Cenizas de un amor, cenizas Que arden en mi vida, lejos de tu piel Muchísimas gracias 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 Gracias.